No le digo que son mal paridos ¡No le dieron la policía! ¡No le dieron la policía! ¡No le dieron la policía! ¿Por qué la va a agarrar? ¡Pállate, chido! ¡Eso es, pede! ¡Eso es de ustedes! ¡Eso es de ustedes! ¡A mí me interesa, barbie! ¡No me digan maricón! ¡No me digan maricón! ¡No me digan maricón! ¡No me digan maricón! ¡Vean! ¡No me digan maricón! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 mira mira es una mojita ojalá eso no pueda hacer nada ya no mataron a uno está malparido que de verdad es duro ese molina ya echaron el carro para arriba hija la gente para que vaya que se lo hace no se vea la espada no se vea la espada ya que no se hace hay que estar censor hay que estar aquí lo dejé premio hija cuando vieron arriba y en el caro y es lo que se frenó el carro y es lo que se frenó el carro ¡Ah! ¡Ah!